Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. Las hermanas mellizas que causaron furor por ser increíblemente diferentes, ya son adultas. ¿Sabes que cuál es la diferencia entre mellizos y gemelos? Muy simple. Los gemelos son el producto de la fecundación de dos espermatozoides en un mismo óvulo, por lo tanto nacen dos bebés del mismo sexo y con características físicas exactamente iguales. Por otro lado los mellizos son el producto de la fecundación de dos óvulos distintos y distintos espermas, entonces al nacer hablamos de dos personas completamente diferentes. Se puede tratar de un niño, y una niña o dos bebés del mismo sexo con características físicas diferentes. Normalmente se espera que los mellizos sean diferentes pero que finalmente sea la mezcla de ambos padres. Increíblemente, las mellizas Ailmer son las mellizas menos parecidas que he conocido. La pequeña Lucy tiene el cabello rojizo, la piel blanca y los ojos azules, mientras la pequeña María tiene el cabello rizado y oscuro, la tez morena y los ojos marrones. Resulta que la madre de las mellizas, Donna, tiene raíces jamaicanas y Vince, el padre, es blanco. Por lo tanto, cada una de ellas tiene mucho parecido con uno de sus padres, aunque no parezca que haya nacido el mismo día ni que su mamá es la misma. Y su físico no es el único rasgo que tienen completamente distinto, los gustos de estas hermanas son opuestos. María estudia derecho y Lucy se describe más bien como una persona tímida que estudia arte y diseño. María y Lucy son las menores de un total de cinco hermanos. George de 23 años, Chinna de 22 años, Jordan de 21 años y María y Lucy de 18 años. ¡Qué gran familia! De pequeñas a veces deseaban ser iguales para confundir a las personas y hacer ese tipo de cosas que solo los gemelos comparten. Nadie puede igualar esa hermandad tan especial. ¿Quién lo hubiera imaginado? Cada día vemos cosas nuevas y maravillosas en todo el mundo. Y seguro que si tienes hermanos conoces el tipo de amor y complicidad de la que hablamos. Una noticia muy curiosa. No olvides compartirla con tus amigos, seguro que se sorprenden tanto como tú. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.